Tarahui Tarahui, el sabor que no cambia Tarahui, el sabor que no cambia Muy bien Camilo, usted es un maestro en la televisión Y estamos con otra dama Compañera de trabajo La amiga, no sé, pero compañera de trabajo, sí Patricia Vargas Vais Porque ella usa mucho mate Tarahui Oye, ¿podría sacar la parca? Ahora se va a sacar la parca en vivo Eso tenía que haber empezado antes Oye, está Pati, no sé, la Pati está Pero vamos a hacer un programa de televisión Oye, pero de mí no lo va Sáquese la parca, a ver ¿Qué quiere mostrar cómo se hace la parca? Ya saquese la parca Ya saque Se va a dejar a perder la parca en sentado ¿Qué quiere mostrar ahora que está sacando la parca? Ya saque se la parca A ver, estamos en vivo directo para hierba mate Tarahui Que usted lo puede exigir en el local más cercano a su hogar Camilo, me enfocó a mi hora para que se saque la chaqueta Porque está haciendo calor No sé si es el mate No sé si ¿Puedo? Sí, claro No sé si es el mate Pindis Claro No, no, claro, está bien Haga lo que quiera usted Esto va a salir pero espectacular Esa va a salir pero con cariño Hierba mate Tarahui Oiga, gusto saludar A ver que se escucha mejor ahí Sí, yo creo que sí Gusto saludar a la Patricia Vargas Valle Gracias Igualmente ¿Usted es acostumbrada a tomar mate? ¿Dónde tomaba mate? Pero ya, porque es en serio No me va a dar risa a mí Claro ¿Dónde tomaba mate usted? Acá en la Patagonia Ah, no sé, pero su papá tiene que haber tomado mate En la Patagonia En la Patagonia Sí, claro Y también otra región que una vez fui Y que era una falta de respeto No aceptar un mate Ya Era en Chiloé En Chiloé ¿En Chiloé también se usa mate? Claro que sí Y en En gallegos también Claro La Patagonia chilena argentina Sí, sí La Patagonia chilena argentina Todo lo que es el sur Del sur del mundo Exacto Se toma mate También se puede preparar un mate Yerba mate con leche, ¿no? Sí, también ¿Usted lo probó? ¿Lo probó? ¿También? No, no, eso no lo he probado ¿Por qué no hace mal la leche? Me acordé de la harina tostada con leche La harina tostada con leche De eso me acordé cuando era chica, Tomás Ahora estamos vendiendo hierba a Tarahui No, no, no Harina tostada Y ya no me cambia el tema Ya Ya está bien Yo quiero que tomes mate A ver ¿Qué es la forma de tomar mate? El primer sorbo Claro, de tomar mate Acá estamos compartiendo con Patricia Vargas Valle De alguna manera De tomar de mate Muy rico, ¿ah? Tuve que traer mi mate Porque Patricia Vargas Valle me lo pidió Y tengo una bombilla ¿Vio la bombilla? ¿La bombilla? ¿La vio que tiene? Hermosa, pues ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la bombilla? Es que no veo, ¿no? No ve, no ve Tráigale los letras a Patricia Vargas Valle Porque no ve Tiene a nuestro vejero Pues A nuestro vejero Ah, mira que bien, ¿ah? Símbolo que está en Ania Bunle Donde los artistas Perdón Los visitantes, ¿cierto? Vienen también A sacarse Imágenes Con esta gente De diferentes partes De latitudes De este planeta Vienen Vienen a ver entonces Lo que es El vejero de mi tierra El vejero de mi tierra ¿No? Y un saludo para ellos Que ellos sí que consumen mate Sí, claro No, y la gente del campo De la estancia Un saludo muy grande Y cariñoso A los A los que están en los puestos Imagínate, gente sacrificada De nuestra tierra Orgulloso Orgullosa de De existir en este territorio también Y saber que hay tanta gente Tan esforzada Al arriero Y tanto frío ¿Qué pasa, cierto? Al arriero de nuestra región Y cada la mañana ¿Cierto? El mate llega A la tarde Después de lo laboral Terminado Lo laboral ¿Cierto? También Entra a consumir Mate Mate Y sobre todo La lleva Yerba mate Taragüí, ¿no? Porque en todos lados Uno Incluso Hace un local comercial Y lo primero que sale Es la Yerba mate Taragüí Es que la Yerba mate Taragüí La verdad es que tiene Una calidad Tiene un sabor Pero espectacular Yo creo que es una de las mejores Por no decir la mejor Yerba mate Y contiene antioxidantes Contiene minerales Y Vitaminas Vitaminas Y se hacen misiones En un lugar de Argentina Ahí se hace Misiones La Yerba mate Te sabe usted, ¿eh? Sí Sabe bastante Sí, sí Tome mate Bueno, estamos mateando acá Esta tardecita Con Patricia Vargas Valle Y No se olvide De que usted Puede acceder Yerba mate Editar Agüí Hoy por hoy Ya le dijimos Que tiene antioxidantes Y contiene minerales Vitaminas Y un buen mate Esta tardecita Cuando ya son Las Ya son las 17 con 25 minutos Cae pero perfecto Perfecto ¿Cierto? Para degustar El sabor El sabor Es muy Pero muy rico Para compartir Sí Muy rico esta hierba Bueno, y usted me acompaña Y usted Pero Bueno, pero La última ¿Se acuerda usted Cuando era niña? ¿En qué parte tomó mate? O sea La verdad es que mi padre Tomaba mate Yo era muy chica Y bueno A nosotros nos daban Otras cosas Nos daban Como yo te decía Harina tostada Nos daban chuño Pero no estamos vendiendo Chuyo niña tostada Estamos vendiendo Lleno hasta la abuela Así que diga Que le daban Tampoco te puedo mentir Pero sí Me acuerdo cuando viajé Una vez En el sur Ahí era una forma De Tú llegabas a una casa Y te ofrecían un mate Y tú no podías decir Que no Porque es una falta de respeto Entonces para mí Me quedó grabado Es más cuando se Se consume un mate Abajo del acorde De una guitarra ¿Cierto? De algún temita musical Queda pero espectacular ¿Cierto? Imagínate Claro Y usted que canta Tipo Un día vamos a juntarnos Dos para Para que cante Y tomemos mate ¿Estaría bueno eso? Muy bien ¿Le darán permiso? Sí, sí Sí, sí Primero tiene que pedir permiso Porque no cree que le den permiso No, no Yo soy libre ¿Ah? No, no No, no hay problema No, yo Soy libre Muy bien Oiga Patricia Bueno Y estamos en el otoño También Donde un buen matecito Nos cae mal Porque ya la tarde Se pone un poco más helada Sí Ya no No da tanto para salir A recorrer nuestra ciudad Sino quedarse en casita Hoy día está como Hoy día cambió Sí el clima Porque en la mañana Era muy helado Y ya la tarde está bonito Está ahí un sol también Y el domingo Todo lindo también Sí Claro Usted hizo algo el domingo Sí Sí, el domingo sí Sí Hizo pan amasado La voz Pero cuente bien Si te estáis preguntando Mientras conversamos Y esto Así se teje La conversación Dentro de un mate Se cuenta que acá no estamos en televisión Estamos hablando solo nosotros Sí, pues sí es verdad ¿Cierto? Entonces, ¿qué hizo? ¿Se levantó tarde? No, no La verdad es que no Me gusta levantarme temprano Ah, le gusta levantarme temprano Sí, porque tú aprovechas el día Carpe diem Claro ¿A qué hora se levanta usted? Bueno, el domingo Un poquito más tarde Ya No hay y media No hay y media Sí Pero buena hora Pero buena hora Sí ¿Y en los días de semana? No, los días de semana Me levanto 6, 20 de la mañana O sea, que está bien para venir a A la lectura de la noticia usted Estaría bien Porque se necesita levantarse temprano A las 6, 20 Sí, porque Bueno, porque ¿Y a qué hora entra acá en la radio? Como a las 10 de la mañana Claro, más o menos ¿Y a qué hora entra a las 10 de la mañana? Daría bien temprano Puedo trabajar Y así se va temprano ¿No ves? Lo pillé Sí, pero es que tengo otras obligaciones también Claro, no sus hijas Claro, la universidad de mi hija Entonces ella entra muy temprano Y bueno, hay que prender el calentador Para que esté calientito Porque esa es la magia de nuestra ciudad Claro La magia es que puede estar muy helado afuera Que puede estar nevando Pero nosotros estamos calientitos dentro de la casa Yo creo que eso Hay que valorarlo Y hay que agradecerlo Bueno, muy bien Así hemos compartido un ratito Con hierba mate Taragüí, ¿cierto? Sí Compartido entre amigos Entre colegas Enrique hoy día me abandonó ¿Cierto? Así que aquí vino a sufrir a Enrique Pero lo importante Administrar con una conversación tradicional Que es de nuestra idiosincrasia Y de alguna manera acercarse con recuerdos Más adelante ya hablaremos de recuerdos De una vez que pase el otoño El invierno Que significaba el invierno De antes, no de hoy ¿No? Pero eso en otro En otro momento En otro matecito Lo hablaremos un poco Para traer el recuerdo también Pero antes Pero me hiciste acordar Porque cuando yo era niña Como dice la Tamara Costa Cuando yo era niña Como lo dice en una película Que se llama Machuca Ya Y dice cuando yo era niña Te cuento que mi padre Me acuerdo Que con una pala Sacaba la nieve Para que nosotros Los hijos pudiéramos ir al colegio Entonces Esto no significa nada Para nosotros Cuando vemos que Está nevado Pero nunca llega A tanta altura Como antiguamente pasaba Pero no agosta el tema Porque eso lo vamos a hacer En otro mate Ah, en otro momento Pida permiso para estar conmigo Y pida permiso Y tomamos otro mate Ya, muchas gracias Muy gentil Ya, muchas gracias Muy bien Así estuvimos compartiendo Con hierba mate de Taragüí No se olviden Que importadora Memo limitada Importadora de hierba mate Y Taragüí En su envase terracional Azul y rojo cultivada En la ciudad de Misiones Chargentina ¿Viste? Una hierba que hace Única en su tipo Es una hierba estacionada Que posee antioxidante Contiene minerales Y vitaminas Libre de gluten Y bajo en sodio En Cicala En su local Más cercano A Zola Hacemos una pausa Al regreso Ya estamos Para pololear Y enamorarse Taragüí Es mi emoción Es mi sentir Taragüí Es mi manera De vivir Jamás me iría De él Y si alguien nuevo Quiere saber Quiere probar Lo invito a entrar Porque así soy yo De este tiempo De este ritual Y no lo voy a cambiar Taragüí El sabor Que no cambia Taragüí Taragüí Gracias.